¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, en este tutorial lo que voy a hacer es enseñaros a cómo instalar las case y los title case de Juzu para que os lo reconozca el emulador y podáis jugar. También os voy a enseñar a cómo instalar unos cuantos archivos necesarios para que funcione mejor el emulador. Bueno, archivos necesarios para que se muestren ciertas cosas como carátulas de juegos, etc. Y también en la segunda parte del vídeo, que va a ser cortito, vamos a probar el Super Mario Odyssey para que veáis las mejoras que tiene el emulador. Deciros que aún no se pueden jugar a muchos juegos, ¿vale? Digamos que aún está en fase de desarrollo el emulador, falta muchísimo. Pero bueno, voy a probar el Mario Odyssey porque han metido mejoras como el renderizado de 3D y bueno, pues todo se renderiza mejor, ¿no? Así que luego, luego lo vamos a probar. Bueno, en la descripción del vídeo os voy a dejar estos dos archivos. Estos son los archivos necesarios para Juzu, las claves junto con archivos para que funcione mejor, como que se muestran las carátulas, etc. Y luego esto es para Mario Odyssey y digamos que son saves, ¿vale? Partidas guardadas para que... Bueno, pues vamos a probar una, que es la de Lake Kingdom. Luego os voy a enseñar cómo se mete. Y bueno, antes de nada, vamos a ejecutar y vamos a escribir app data para entrar en nuestra app data del PC. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es bajar hacia abajo del todo hasta la carpeta de Juzu. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es abrir la carpeta de Juzu que tenemos en la... bueno, que os he dejado en la descripción. Os la voy a dejar por aquí. Y lo que vamos a hacer es reemplazar estos tres archivos de aquí. Vamos a copiar y pegar en esta carpeta de Juzu de app data. Vamos a reemplazar. Reemplazar archivos. Ok. Bueno, antes de nada, algo importante, ¿vale? Voy a eliminarlo porque os quiero enseñar antes de hacer esto una cosa, ¿vale? Vosotros imaginaos que lo tenéis así. Bueno, me voy a meter un momento en el emulador de Switch de Juzu. Y bueno, como podéis ver, tengo tres juegos instalados en Mario Odyssey y el... Creo que es el Final Fantasy Pocket Edition y otro más. Y no me salen ni los nombres ni carátulas. Entonces, para que veáis que estos tres archivos, ¿vale? Los vamos a copiar y pegar. Así. Y ahora vamos a abrir el emulador. Para que veáis que efectivamente ahora nos salen... Todo. Las carátulas, los nombres, también el tipo de archivo y el tamaño de cada uno. ¿Vale? Esto que hemos metido, aparte de las case, es pues para eso. Para que se muestren carátulas, etc. Entonces, vamos a cerrar ya esta ventana y esta también. Ahora lo que vamos a hacer es volver otra vez a AppData. Vamos a abrirla otra vez. Nos vamos a ir a Juzu. Y bueno, ahora nos tenemos que ir a la carpeta Nance. Luego nos vamos a User. A Save. Nos metemos a la primera carpeta. En esta que nos sale primera también. Y ahora nos vamos a la última de aquí. A la 0.1 que acaba en 10.000. ¿Vale? En esta carpeta lo que vamos a hacer es... Vamos a abrir Mario Odyssey Saves. ¿Vale? Las partidas guardadas. Y vamos a... Bueno, podemos coger la que queramos. Yo voy a abrir la de Lake Kingdom. La copio y la pegamos aquí. Vale. Después de hacer esto, podemos cerrar las dos. Y ya podemos proceder a ejecutar el emulador de nuevo. Vamos a abrirlo. Voy a poner esto en pantalla grande. Bueno, el tema del sonido... Lo voy a bajar. A ver si me van a meter copyright. Como el último vídeo que me dieron. Y bueno, antes de nada... Bueno, pues esta es la configuración que uso yo. ¿Vale? El Docket Mode mucha gente lo activa. Pero yo os recomiendo desactivarlo. ¿Vale? Esto desactivado. Y bueno, pues lo demás lo tengo así. Para que veáis como lo tengo. Bueno, vamos a probar el Mario Odyssey. Para que veáis que ha mejorado muchísimo. Pero aún le falta mucha mejora. Vamos a abrirlo. Tarda un poquito en abrir. Es normal. Pero bueno. A ver, deciros que... El tema de compartir... Juegos. Yo no puedo compartir juegos. Ya que es contenido ilegal. Me podría encerrar el canal. Si subo este tipo de juegos. Como Mario Odyssey. Ya que es un juego muy reciente. Y bueno, pues si lo subo... Pues igual me meten un strike. O cualquier cosa. Entonces yo juegos no os puedo pasar. También algo muy importante. En mi servidor de Discord. Tampoco puedo compartir juegos. ¿Vale? Eso no está permitido. En las normas de Discord sale. Pero bueno. También deciros que... Pues tenéis... En la descripción. Mi Discord. Por si os queréis unir. Y es una comunidad de emuladores que he creado. ¿Vale? Y ahí podéis hablar con la gente. ¿Vale? Hay muchas salas de... De todos los emuladores. Por si tenéis algún problema o algo. Pues aquí la gente os puede ayudar. Y bueno. Eh... Espero que... Bueno, el sonido lo tengo quitado. ¿No? Tiene toda pinta. Sí. Bueno, el sonido me sigue saliendo. Da igual lo que voy a poner así. Espero que no me metan copy. Ray Nintendo no me metas copy, ¿eh? Bueno. Como podéis ver. Eh... Funciona correctamente. ¿Vale? Si... Si intentamos ejecutar un juego antes de meter las case. Nos va a saltar un error. Entonces con los archivos que hemos metido antes. Son para eso. Para que funcionen... Los juegos. ¿Vale? Para que puedan abrirlo y... Y eso. Eh... Vale. Bueno. El menú va a 60 FPS. Voy a conectar el mando. Y bueno. Vamos a ir... Aquí. No se ve. Pero bueno. Yo sé que... Que parte del menú es. Es la primera opción para que te meta en partida. Como podéis ver es que no salen ni las letras del menú. Para que veáis que... Eh... Aún le falta muchísimo al emulador. Y mucha gente me pregunta que... Eh... El Mario 16. El Mario 16. Bueno. Pues tenéis que tener paciencia. ¿Vale? Porque de momento este emulador... Corre muy pocos juegos. ¿Vale? Pero muy pocos. Y los pocos que corre los... Los corre mal. Entonces... Eh... Voy a jugar bien. Pero como podéis ver... Bueno. Abajo me va... Ahora suben un poco los FPS. Me llegó a subir a 25. Hay gente que le va a 60. Pero también depende del procesador que tengáis. El mío es de 4 núcleos. Pero hay gente que si tiene un procesador de 6 núcleos o 8. Pues... Le va a ir mejor. ¿Ves? Ahora me va a 27 FPS. Pero como podéis ver... Pues... Va así. ¿Vale? No se cargan bien las texturas. El renderizado es pésimo. Pero... Sí que es verdad que ha mejorado una barbaridad. El último parche de Yuzu iba súper mal. Digamos que el juego ni se iniciaba casi. Y bueno. Pues ahora por lo menos... Pues... Pues aquí lo veis. ¿No? Va ahí a 20 FPS con tirones. Pero bueno. Hay que darle tiempo a este tipo de emuladores. Este va a ser un gran emulador. Ya que son los mismos creadores que el emulador de... De Zikra. 3DS. Así que bueno. Todas las noticias importantes que vayan a salir del emulador. Pues yo os las voy a subir al canal. También vamos a hacer pruebas de juegos. Sobre todo de Mario Odyssey. Cuando... Cuando funcione bien y tal. Pero veis. Ahora me va... Bueno. Más o menos me va bastante bien. A 25 FPS. Algo así. Y bueno. Pues eso es todo. Este es el vídeo de hoy. Ha sido cortito. Pero... Era para que... Bueno. Pues para instalar las keys. Los archivos necesarios de Juzu. Y... Bueno. Pues para que os funcionen los juegos. ¿No? Y también para probar el Mario Odyssey. Así que... Pues este es el tutorial de hoy. De verdad. Espero que os haya gustado. Así... Ha sido un vídeo extra. Ya que... Bueno. No he podido grabar. Y bueno. Pues os creo que este vídeo. La semana que viene tendréis... Eh... Nuevos vídeos. ¿Vale? Un nuevo vídeo 2. Así que nada. Eh... Acordaos de uniros a mis servidores de Discord. Que lo tenéis en la descripción. Y... Eh... Pues eso es todo. Si os gusta el vídeo. Eh... Por favor. Suscribíos al canal. Ya que... Eh... Apoyáis bastante. Y también dar un pedazo de like. Comentar en la descripción. Que os ha parecido el vídeo. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y adiós. Un saludo.